¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y como ya vieron en el título el día de hoy les vengo a enseñar cómo arreglar este problema que tiene estas armas de roblox que son gratuitas y pues claro tienen un fallo en la cual son que tiene bloqueo de mayúscula y no se le puede quitar pues el día de hoy les voy a enseñar cómo poder quitar o cómo poder arreglar este error así que si estás interesado en esto nos vemos después de la intro bueno amigos ya volvimos y como estamos viendo aquí pues estoy dando la demostración de cómo se vería pues este pequeño problema que tienen estas armas gratuitas de roblox que se nos ponen así en bloqueo de mayúscula y no podemos quitarlo por ejemplo no puedo por más que intente solo aquí pero pongo clic y se me vuelve a poner aquí en el centro si me sale el mouse y el día de hoy están de suerte porque les voy a enseñar cómo arreglarlo primeramente pasemos al foro de developers de roblox es tuyo y nos dice este usuario tundermarker300 dice estoy usando el kit de armas que es el que estamos hablando es profesionado por la wiki desde el desarrollador especialmente la rifle automática para minijuegos el problema el defecto para mi objetivo aquí es arreglarlo pero no sé sosteniendo el alimento simplemente eliminarlo bueno ok dice que la línea 138 el script en la weapon system tiene la siguiente línea del código que sería weapon system, camera, server, server, a ver que se refiere con esto les voy a explicar a que se refiere leamos bien línea 185 del script weapon system vamos aquí a dirigirnos a las armas vamos a explicarle paso por paso todo esto para que entiendan y si no saben mucho de rolos de estudio pues primero les recomiendo que vean unos tutoriales de script o cosas así pero bueno igual por eso estoy yo aquí para explicarles a ver tenemos la pistola weapon systems vamos a buscar el script weapon system aquí esta weapon system línea a ver que línea nos dijo 185 185 nos dirigimos a la línea si no saben que es una línea todo documento todo es que está dirigido por línea 1,2,3 aquí tenemos aquí nos dice línea 103 esta es la línea 185 aquí está la línea 185 línea 185 weapon system camera sentis en la de ok esto es lo que se nos está nos está refiriendo este señor de aquí que dice bien he intentado poner esto en falso pero sin embargo después de hacerlo el arma no funciona en lo absoluto vamos a ver qué es lo que nos está tratando de decir que cuando ponemos esto en falto o sea se quita el bloqueo mayúscula pero el arma no funciona y aquí él no está diciendo que si le podemos hacer una ayuda ahora viene lo siguiente después de un tiempo llega esta respuesta que fue por el programador grand dice arreglado logré lo que quería agregando la siguiente línea en el código 397 de web consiste en cámara entonces todo el bloqueo se ve así sin eso y todo el vídeo le damos aquí abrir y nos da la siguiente explicación entonces todo el bloqueo entonces todo el bloqueo entonces todo el bloqueo en la línea 397 vamos a pasar a la línea 397 397 vamos a buscarla 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 396 97 aquí tal y dice y su weapon 7 si el arma está con corriente se activa todo esto en la cámara la configuración ya bueno que nos dice como nos dice que lo vamos a arreglar dice que este es el siguiente el bloqueo que es lo que vamos a ver allá en el escrito dice el único problema es que cuando se desactiva la cámara está un poco más baja de lo que debería ser dicen esto pero bueno a mí no me ha pasado esto no sé si les pasa bien dice para editar tenemos que descubrir a través de las pruebas del siguiente juego que se mueve y relever a la cámara lo que significa que podremos usar el mouse desde todo esto claro dice edición número 2 a ver tenemos que utilizar esta edición de aquí le copiamos esto y la pegamos en esta línea por ejemplo aquí tenemos otro sistema por ejemplo aquí tenemos que pegarle este ah bueno bueno disculpen amigos lo que pasa es que se ha equivocado el señor de ahí dijo línea 397 y es la línea 394 aquí está igual que copiamos lo que nos puso que le agregó una sola línea que sería eso has hueco le agregó esa línea y ahora son dos ediciones y ahí estamos una parte todavía no funciona el arma pasamos a la edición número 2 que se encuentra en la línea 276 y lo que hay que agregar es lo siguiente es un tipo o sea una condición pasamos a la línea 276 276 buscamos línea 276 bueno amigos volvimos porque este pequeño corte sucedió porque este señor de aquí nos dijo que estaba el error de la línea 276 bueno amigos aquí en la parte de librar y es aquí lean bien les estoy dejando en show del cámara nos vamos a la línea 276 y dice lo siguiente y suelco rey hoy lo que hay que hacer es usar el script que está aquí y ponerlo acá se agregó una línea más que es el sistema aquí en la cual vamos a desactivar la cámara bueno ya agregamos estos dos en los dos en el script de weapon system y en el script de shoulder camera así que la arma bueno hay que quitar esto hay que hacerlo en todas las armas no es que hay que hacerlo solo en una para que funcione este sistema en todas bueno ahorita no me va a salir porque tengo tres armas así que eliminó las otras dos y el único que modifique es esta así que vamos a darle play y vamos a probar esto a ver no se está cargando esperemos bueno como ven ya funcionó a ver al principio sale bloqueado no sé por qué es un bug normal así supongo pero como ven el señor decía que teníamos explotando un poquito más normal parece que no yo lo veo normal pero la arma funciona correctamente o también no funciona correctamente una persona a la cual le podríamos hacer el daño pero si se desactiva como podemos ver si podemos mover el mouse como normalmente quería así que amigos creo que este pequeño problema está solucionado y si tú deseas preguntarme algo no olvides dejarlo aquí abajo en los comentarios que yo voy a estar leyendo y respondiendo lo que pueda alcanzar a leer y también si desean otro vídeo tutorial sobre el reloj y puedes comentarme lo aquí abajo para saber qué quieren ustedes conocer sobre esto yo no digo que sea tan profesional pero por lo menos es algo básico y otras cosas etcétera que la vamos a ver que este vídeo está bien apoyado así que amigos con esto me despido y no olviden suscribirse y también seguirme en twitter en mis redes sociales como se llama facebook instagram y suscribirse al canal y comentarme y dejar su un like y nos vemos en un próximo vídeo Chau chau i i i i i i i i